Ya arrancaron tramposos Esperen maricas que yo no estaba Tramposos ¿Contra quién vamos? ¡Que este cabrón mano! ¿Cómo se guía esto? ¡Ay Dios mío! ¿Miguel ya va destrozado? ¡Ay Jesucristo! ¿Eso le pasa? ¿Eso le pasa cuando no le compro las tanques a ella y no la usa? No está solo maricón ¡Camila! ¡Camila ese soy yo! ¡Camila que tú me estabas disparando! ¡Que Camila me estaba disparando a mí! ¡Me estaba disparando a mí! ¡Gracias!